En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación, Jesús. Jesús, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo hogar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo hogar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá, si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo hogar, no la puedes esconder, no la puedes esconder, no te puedes callar, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Jesús, 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 Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo hogar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad.